Hola cracks, en este vídeo hablaremos sobre las misiones de fuga primaveral y es que les enseñaré a cómo conseguir todas las recompensas que como pueden ver es una mochila, un pico, un ala delta y otras recompensas más totalmente gratis gente y bastante fácil la verdad Suscríbete al canal y activa la campanita como siempre para que no te pierdas vídeos como este gente Vamos, hazlo ahora mismo, te doy dos segundos para que lo hagas si es que aún no lo has hecho Y recuerda por supuesto que si quieres apoyar al canal no te cuesta nada y a mi me ayuda muchísimo que te vayas a la tienda de objetos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice apoyo a un creador, este botón que está aquí y simplemente en este lugar tienes que escribir EIVA y una X al final y luego aceptar, eso es todo EIVAX aceptar y gracias por el apoyo Continuando gente, hoy salieron las misiones o bueno hoy empezaron a salir ya que fíjense en fuga primaveral Tenemos aquí, tenemos una semana y cinco días para hacer las misiones, arriba nos salen parte de las recompensas pero hay algo que tienen que saber muy importante, fíjense que primero tenemos pues tres misiones que tienen cinco etapas ahorita hablaremos de ellas o bueno varias etapas tienen y tenemos por abajo las misiones diarias de fuga primaveral y es que esto es para que se hagan una idea, algo así como los 14 días de verano o las misiones de 14 días típicas que saca Fortnite de vez en cuando donde va a ir saliendo una misión al día, así es, hoy tenemos la primera misión pero además mañana saldrá otra, pasado otra y otra y otra y otra así todos los días durante 14 días a la misma hora entonces con la primera recompensa, bueno con la primera misión mejor dicho podemos conseguir la primera recompensa que es esta mochilita que está bastante buena, la verdad bastante bonita y muy fácil de conseguir porque es solo una misión pero como hay más misiones por supuesto hay más recompensa, entonces con 12 misiones en total podemos conseguir el pico y luego si completamos más incluso podríamos conseguir con 22 misiones en específico el planeador primaveral como están viendo aquí en sus pantallas, la misión que salió el día de hoy es la de visita a cerezos en flor pero además van a ir saliendo a lo largo de los días muchas misiones, por ejemplo les puedo dar un vistazo aquí la misión de mañana sería recojo un huevo dorado que ya algunos sabrán cómo hacerlo si no no se preocupen que todos los días voy a traerles por aquí un vídeo sobre la misión que toque por ejemplo el tercer día sería esto, contacto a un especialista, luego recojo un huevo y así no les voy a mostrar todas las misiones pero bueno ahí tienen un vistazo de varias misiones realmente ya por ejemplo por aquí en esta misión que ya es como el día 9 por ahí nos dan además una recompensa adicional que sería esta pantalla de carga y en otras misiones también tienen recompensas en específico entonces es muy importante crack que estés atento a este evento porque no son solo las misiones que salieron el día de hoy sino que irán saliendo a lo largo de los días y por supuesto van a tener bastantes recompensas las mejores recompensas tal vez serían el pico y el ala delta junto con la mochila pero es que además tenemos un emoticono, un graffiti, una pantalla de carga y bastante más además del montón de XP que bueno ya conseguiremos gente porque cada misión nos da como pueden ver 20.000 de experiencia en el caso de estas ahora también gente tienen que saber estas misiones por ejemplo tienen 5 etapas la de gasta barra tiene 5 etapas que nos va a pedir gastar desde 400 barras en su primera fase hasta un total de 2000 barras en el caso de la de reunir huevos nos va a pedir desde reunir 10 huevos hasta un total de 30 bastante fácil y en la de sobrevivir a fases tormentas va a ser desde 10 fases a la tormenta en su primera misión hasta un total de 40 fases a la tormenta un poco fastidioso si me preguntan en XC así que bueno gente simplemente les digo atentos al canal para que no se pierdan toda la información de Fortnite porque cada misión que salga les traeré un vídeo por aquí recuerden suscribirse, activar la campanita y ya saben código IVAX, tienda de objetos de Fortnite apoyo en cráforos a la esquina y escribesme código IVAX si aceptar no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima